La Peñarra Madrid femenina de la segunda división B de Fútbol Sala se complica su permanencia en la categoría tras perder por el 4-2 en la cancha del Santa Rosa de Alcoy Las meridenses jugaron un buen partido pero las decisiones arbitrales evitaron que pudieran sacar un resultado positivo El primer tiempo comenzó con un conjunto meridense que desde los primeros compases salió a por el partido Vero buscó la metálica en 5 en dos ocasiones pero no estuvo acertado en sus lanzamientos al igual que Gema que mandó un balón al palo pero que perdona lo termina pagando y las dos únicas ocasiones que tuvieron las alicantinas hicieron dos tantos para cerrar el choque al descanso en 2-0 Las meridenses intentaron recortar diferencias en el segundo acto y meter presión en el inicio de la segunda parte y lo consiguieron con un gol de penalti de Lorena pero a partir de ahí los colegios se decantaron por las locales para dejar de señalar un claro gol de falta a la portera Patricia, el 3-1 pocos minutos después Santa Rosa hizo el 4-1 y la meridense Aichan matilló el resultado con el 4-2 Las penistas terminaron el partido con acoso continuo a la meta del conjunto de Alicante pero al final el marcador ya no se movería ¡Gracias!